Hola comunidad FAD, muchísimo gusto en saludarnos de nuevo. Bueno, en este video veremos ya un poquito lo que es vocalizar utilizando un poquito más la voz. Quiero por favor que recuerden los ejercicios que hemos hecho de respiración que aplica para todo, es decir, esta onda del fuelle, de expandir, de exprimir, soltar, etc. Entonces, como primer lugar vamos a hacer un grupo de fonemas, voy a hacerlos, voy a dar el ejemplo, voy a hacer un par de veces y después les voy a dejar la guía de ida y de vuelta, digamos, para que ustedes puedan continuar haciéndolo, ¿ok? El primer fonema es una F, así tal cual, es como soplar una velita muy fuerte, y la vamos a hacer cinco veces seguidas, y así vamos a subir y a bajar, ¿ok? Ahorita es puro aire, es puro, puro, puro aire, y también les sirve como calentamiento, pero es para ya comenzar a practicar la conexión de la voz, ¿vale? Entonces vamos a hacer... Suelto... 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 ¡Gracias! 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 ¿Se cansaron? Un poquito del vientre, no es como hacer como abdominales. Si se cansaron, así está súper bien. Ahora vamos a hacer la F pero todo seguida, ¿ok? Vamos a hacer... Y ahí suelto. Entonces si se fijan, el movimiento abdominal es... Y suelto en el espacio que es para ir a la siguiente tonalidad. ¿Vale? Vamos a hacerlo ahorita por tonos también para que no se cansen tanto. Solo aire. esta... ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, y hasta ahí le vamos a dejar con la que es seguida Ahora, vamos a ir otra vez de abajo para arriba Pero esta vez vamos a hacer una combinación de V, F V, F Esta que no la hicimos en el video anterior Y también la vamos a hacer en grupitos de 5 Ok, aquí vamos a hacer esto Si ven, también tiene mucho aire, pero ya se empieza a combinar el sonido No se preocupen si no llegan a las notas O si a veces si les sale con sonido, es decir, con altura o no No importa, ahorita es puro entrenamiento, ok Vamos a hacer V, 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 V V, 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 V V, 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 V V, 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 V Eso Entonces ahí me imagino Que también se habrán cansado un poquito Está bien Si quieren descansen 3 minutos 5 y volvamos Y vuelven a hacerlo Ahora igual vamos a hacer Pero ahora vamos a hacer De abajo hacia arriba Una mini sirena Una mini sirena de quinta Vamos a hacer Estas son chiqui 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 sirenas Pero estas si las van a hacer Ya con altura Procurando que todas sean ya con altura Estas son chiqui 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 chiquit Amén. Entonces, aquí también, si se pudieron dar cuenta, a veces la VF o la F, digamos, como que se ahoga cuando vamos de bajada, es decir, hace. Uy, como que se cae, ¿no? Y se vuelve como hueca. No permitan que se vuelva hueca, eso es falta de aire. Entonces, la bajada necesita, digamos, que se expriman un poquito más, denle un poquito más de aire para que justamente no se les caiga, ¿ok? Esto es súper importante que lo estudien desde ahorita, desde estos ejercicios. Ok, bueno, vamos ahora a hacer lo mismo que hicimos de las cinco notitas. Pero ahora las vamos a hacer con I. Una I súper simple, súper hablada, normal, como han dicho I toda la vida. A, E, I, O, U. Entonces, se quedan un poquito en la I. A, E, I, ok. Digo una I muy larga. Y ahora, también se trata de lanzarlo con el aire, la vocal. I, 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 I. Ok, entonces, no se preocupen también si no están llegando a las notas, eso es con el tiempo y con ayuda del popote. ¿Vale? I, 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 I. Simplemente. I, 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 I. I, 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 I Eso, entonces, si se cansaron ahí también, van súper bien. Bien, acuérdense que esto es un ejercicio, y cantar es un ejercicio, es un ejercicio de alto rendimiento, entonces los músculos se tienen que ir acostumbrando, es como comenzar a correr o comenzar a ir al gym, primero te duele un buen todo el cuerpo, y ya después tu cuerpo se acostumbra y ya no te duele. Entonces es lo mismo, ahora vamos a hacer lo mismo, pero en legato, ok, esto que acabamos de hacer, las notitas saltaditas se llaman staccato, ok, y esto es un legato, que quiere decir, staccato son como picaditos, saltaditos, legato, ligado. Entonces vamos a hacer Si les funciona hacer solamente la i, está súper bien, o pueden hacer cualquiera de las dos combinaciones anteriores, hacerlo con fi, una f muy fuerte, y de ahí arrancarse Fí, o la bf, fí, cualquiera de las tres está súper bien, vale, entonces yo ahorita lo voy a comenzar solamente con, con por ahí, y voy a dejar la guía, y a ustedes la combinan, ok. Fí, 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 Fí. Amén. 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 Eso. Entonces, chicos, esto lo pueden hacer igual con el popote. Es una mini vocalización que les puede servir también para ir extendiendo su registro, homogenizando su registro, y pues bueno, para comenzar a utilizar la voz. Así como hicimos con I, podemos hacer con E, con A, con O, con U, pero ahorita como estamos comenzando todos juntos, quiero solamente que lo hagan o con I o con E. ¿Por qué? Porque estas dos vocales acústicamente suenan y tienen muchísimos más armónicos que A o U, que están, digamos, un poquito más atrás en la boca, ¿no? Digamos, la I está súper enfrente y E, A, O, U, entonces se van yendo hacia atrás. Entonces, solo la I y la E por ahora están bien. El popote no se les olvide, no se les olvide hacer su calentamiento. Y pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Quiero proponerles que la siguiente sesión sea como de pregunta-respuesta, de si tienen dudas, cómo se han sentido ahorita en cuarentena con estos ejercicios, si los han podido hacer, cómo les han ayudado, si tuvieron alguna dificultad, si encontraron algo en su voz, en su cuerpo. Me gustaría que compartiéramos en ese espacio para también yo saber cómo guiarlos en futuras sesiones de video, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, chicos. No se les olvide, quédense en casa en medida de lo posible. Ya estamos en fase 3. No se asusten tampoco, pero hay que llevarla leve, con mucha calma, con ejercicios de respiración, descansar, leer. Y estar en casa es lo mejor que podemos hacer. Pues bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, comunidad FAD. Hashtag, la FAD en casa. Nos vemos.